¿Conoce usted a personas que eran la mejor de su clase en el colegio, que fueron a la universidad y que incluso tienen maestría y doctorado y a pesar de eso no llegan a final de mes? ¿Son pobres, están hasta arriba de deudas y tienen un estilo de vida que no ilusiona? Todos conocemos a personas brillantes e inteligentes que sin embargo no logran avanzar en la vida como todos creíamos. Esto se debe a que tienen la cabeza llena de datos, pero no saben tomar decisiones. Tienen la cabeza llena de información, pero no saben asumir riesgos. Tienen criterio, pero les falta el carácter. No es poco frecuente que las personas prósperas sean tenaces, sean capaces de tomar decisiones por cuenta propia, tengan el valor de asumir riesgos y posean un carácter fuerte, un carácter a prueba de balas. No importa si eres el más inteligente, no importa si vas a la universidad, no importa si haces un máster o un doctorado, no importa si tienes toda la información o si sabes hacer todos los cálculos, eso no importa. Si no sabes tomar decisiones, si no sabes asumir riesgos y si no has sabido pulir el carácter. Estudiar y ser inteligente sin estos ingredientes no importa.